Mauro EZ explicó por qué piden Marcelo Coraza vuelva a la cárcel. El pasado 3 de abril habían dejado en libertad al productor de Telefe acusado de pedofilia. Marcelo Coraza, a pesar de que seguía siendo investigado y también lo habían embargado por 2 millones de pesos. Sin embargo, el fiscal de la causa por abuso y corrupción de menores, apeló la decisión tomada y volvió a pedir la detención inmediata del ex ganador de Gran Hermano. Por eso en una entrevista exclusiva para Corta por lo sano, el periodista Mauro EZ explicó el estado de situación de Coraza y el nuevo dato que salió a la luz. Ahora, ¿cuál es la novedad por la que el fiscal vuelve a pedir la detención? Primero porque no comparte el criterio del juez. Y segundo, lo más importante, una víctima, identificada como víctima 3. Entonces, incorpora un nuevo hecho de abuso y señala a Coraza, en un contexto donde están los otros imputados adentro de un garaje, comenzó explicando. La primera víctima es de acá. No tiene que ver con misiones. A él lo citan en caballito. Se trasladan a Parque Centenario y ahí comienza un calvario de 3 años, mencionó el conocido periodista policial en el programa de Vero Lozano. Comillas y donde aparece el nombre de Marcelo Coraza. Esta misma víctima número uno dice, un día. Ya sometido por el jefe de la organización, acostumbrado a que me traslade a lugares y me comercialice. En el 2001, cuando tenía 13 años, me llevó a Plaza Miserere y ahí me deslumbré con Coraza. Porque sabía que era el ganador de gran hermano, reveló. Luego continuó explicando el caso durante su entrevista, lo que acaba de pasar hace instantes es que el fiscal Patricio Lugones, volvió a pedir que lo detengan lo que es decir que no está de acuerdo con que esté procesado pero libre. Por el tipo penal que enfrenta, que las penas podrían ser de 6 a 15 años aseguró. Entonces apeló la decisión del juez, que si bien entendió que había elementos para procesarlo por aquel supuesto abuso de 2001 adentro de un auto. Igual lo deja en libertad pero alega que no lo va a dejar salir del país y que es una persona ubicable. Antes de cerrar la nota, volvió a mencionar que el fiscal de la causa no está de acuerdo con la decisión de haberlo liberado. Pese a esta argumentación, el fiscal insistente Coraza debería estar preso continúe Z y suma un elemento más. En el mes que estuvo preso Marcelo, aparecieron más víctimas de toda esta organización. Que está señalado como jefe un tal, alias el misionero Cerro. ¡Gracias! ¡Gracias!